Escúchame bien y ponte las pilas, porque tenemos una gran promoción aquí en Lumenia Boxes que tienes que aprovechar. Si eres amante de los carros y te gusta cuidarlos como a mí, tienes que aprovechar el 50% de descuento en la pulida Premium Boxes. Sí, escuchaste bien, es el 50% de descuento, una promoción por la apertura de esta nueva división de Lumenia. 50% de descuento en tu pulida Premium Boxes, una promoción de locos aquí en Lumenia Boxes. ¡Vamos!